¿Y tú cómo empezasteis a correr? ¿Ibas sola o con amigos? Pues mira, yo empecé a correr con 8 años. Yo no hacía deporte, yo iba a clases y yo hacía todos los deportes, por la tarde. Juega al fútbol, con mis amigos, al baloncesto, al tenis. Iba a unos vecinos y nos dijeron a mi hermana Marta de Aní ¿Os queréis apuntar al atletismo? Y dijimos, bueno, vamos a preguntarlo en casa. Y mis padres nos dijeron ¿Os queréis apuntar al atletismo? ¿Apuntaros? Mi hermana, como era un año más pequeña, le dijeron que tenía que esperar un poco. Entonces me apunté yo ese año y el año siguiente se apuntó ella. Y yo desde entonces, pues corriendo. Con estos amigos, que íbamos todos los días, que vencíamos en colegio, que jugábamos por la tarde, íbamos juntos a entrenar y veníamos. Y así empecé. ¿Por qué elegiste ser el correo de la EMR de ciclista? ¿Por qué? Bueno, pues porque yo cuando tenía 9 años... ¿Cuántos años tienes tú? Siete. Siete años. Cuando yo tenía dos años más de los que tienes tú ahora, o nueve años, yo empecé a hacer al atletismo. Y desde los nueve años estuve hasta los casi 24, 25, sin parar de correr, por barro y por pista. Y entonces ya empecé a conocer un poquito esto, medio natural, el monte, el campo, y me gustó. Y entonces decidí correr toda la montaña. Desde allí de lejos ha venido aquí lo que te gusta de aquí. ¿De aquí de la sierra? ¿Estás segura? Esta es una sierra que no conocía hasta hace 4 o 5 años. Te puedo asegurar que es una de las sierras y lugares más bonitos que he visto. Tiene muchísimos picos, tiene una zona de árboles, sendas, unas cimas, unas crestas, que cualquier persona que venga, me sorprendería. Encima, hay aquí una carrera que organiza un amigo, y estar aquí para mí, pues estoy súper contenta. Nos encanta la sierra de Segura, animaros a conocerla.